Baila mi cumbia, mi cumbia callejera Baila mi cumbia, mi cumbia callejera Porque la cumbia se baila donde quiera Baila mi cumbia, mi cumbia callejera Porque la cumbia se baila donde quiera Vamos a bailar la cumbia callejera Vamos a buscar, se baila donde quiera Vamos a bailar la cumbia callejera Vamos a buscar, se baila donde quiera Puros imparables, llenas de los exitados Tampul, Tampul, Tampul Visit la escala, México Tampul, 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 Tampul. Ahora con el sonido Y otra vez Y échale sabor Y el saludo se va Para el sonido que toca chido Sonido master Allá en Nueva York Muevelo, muevelo, mueve los abrazos Hoy baila mi barrio y a mi cumbia callejera Porque la cumbia se baila donde quiera Porque la cumbia se baila donde quiera Vamos a bailar la niña callejera Vamos a bailar la niña callejera Vamos a bailar la niña callejera Solo yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor Como me duele haber pedido tu gran amor Te di mi corazón Y me dijiste que no lo querías no Y yo te vi partir Tras mi ventana yo me escucho llorar por ti Solo yo me quedé Con un honor al dolor en mi corazón Por esa decepción Ahora sola y viste que he dado yo Solo yo me quedé Con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor Como me duele haber pedido tu gran amor No lo prometí Con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor Como me duele haber pedido tu gran amor El troje va para las que rifan en califas Chicas y paradas y niñetas de los éxitos Con un vacío tan grande en mi corazón Como me duele haber pedido tu gran amor Y al recordar tu gran amor Y al recordar tu gran amor Y al recordar tu gran amor Báilele y échale sabor Béalele y échale sabor Béalele y échale sabor Te di mi corazón Y me dijiste que no lo querías no Y yo te vi partir, a ti ventana yo me puse llorar por ti Hola yo me quedé, con un honor y un honor en mi corazón Por esta decepción, ahora sola en ti te he quedado yo Hola yo me quedé, con un vacío tan grande en mi corazón Y ahora me pudo tu amor, como me vuelve a pedir tu gran amor Hola yo me quedé, con un vacío tan grande en mi corazón Y ahora me pudo tu amor, como me vuelve a pedir tu gran amor Hola yo me quedé, con un vacío tan grande en mi corazón Hola yo me quedé, con un vacío tan grande en mi corazón Báilale, baila y el orquesto se va Báilale, baila y el oque